... Esta imagen podrá volver a verse en la Comunidad Valenciana... ...a partir del próximo lunes 1 de marzo... ...las terrazas de la Comunidad Reavirán... ...a partir del próximo lunes... ...lo acaba de acordar la Consellería de Sanidad... ...con los representantes del sector... ...durante un encuentro en el que se ha concluido además... ...que el horario de estos establecimientos... ...será hasta las 8 de la tarde... ...y las mesas estarán ocupadas por un máximo de 6 personas... ...además la ocupación no estará delimitada por aforo... ...sino distancia, aunque la medida... ...dicen es insuficiente para los hosteleros. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes... ...bienvenidos, es la noticia de la jornada... ...esa reunión destacada que ha tenido lugar... ...entre los representantes de la Consellería y el sector... ...uno de los más afectados por las restricciones... ...medidas que se darán a conocer oficialmente... ...el próximo jueves tras esa reunión interdepartamental... ...que mantendrá el presidente de la Generalitat Valenciana... ...Cimo Puig. Más cosas, hoy el Sindic de Ciudadanos... ...Toni Cantó ha presentado una iniciativa... ...para bajar el IVA del 21 al 10% a las peluquerías... ...y también centros de estética. También de ayudar a un sector que es importante... ...hablamos de 20.000 establecimientos... ...la mitad de ellos en peligro de cierre... ...un 30% de bajada de facturación... ...y por lo tanto lo que nosotros pretendíamos... ...hacer una petición al gobierno... ...para que les baje el IVA a ellos... ...y a los centros de estética. Per la seua banda la Junta de Gobierno local... ...del Ayuntamiento de Valencia... ...convocada demà... ...aprobará la concesión... ...de les primeres actudes del Pla... ...Resistir... ...a més de 2.000 solicitants... ...ahí sigo a explicar... ...la regidora de Desenvolupamiento Económico... ...Pilar Bernabé... ...ha asegurat... ...que esperen... ...que abans que acabe la semana... ...puguen tindre ja els diners... ...en els seus contes corrents. Son algo más de 2.000 personas beneficiarias... ...entre autónomos y micropymes... ...que hasta 5.200.000 euros... ...mañana... ...vamos a aprobar en esa Junta de Gobierno... ...y a tramitar el pago en los días siguientes... ...de forma inmediata... ...creo que es una gran noticia... ...sobre todo... ...yo creo que es un gran esfuerzo... ...que ha hecho el Ayuntamiento... ...por acelerar absolutamente... ...todos los trámites... ...para conseguir... ...lo que más nos interesaba en este momento... ...que era... ...que esas personas autónomas... ...cobrasen estas ayudas... ...que entendemos que son absolutamente necesarias. Hoy es cumplir el 40 aniversario... ...del Col d'Estat de Tejero... ...en el Congrés dels Diputats. ¿Cómo va a viure la ciudadanía valenciana? Anem a la redacción de Setele Valencia... ...y está el nuestro compañero Hidalgo Roig. Díaz, bona vesprada. Bona vesprada, Sílvia. Hoy es cumplir 40 años... ...del Col d'Estat de Tejero... ...en el Congrés dels Diputats. Este acte va a tindre un gran valor històric... ...per a tot el territori nacional... ...pero, como todos sabemos... ...a València va ser una de les capitals més afectades... ...decut al gran desplegament militar. Esta situació la va provocar les ordres del general Milans del Bosch... ...que va ordenar desplegar els tanques en la ciutat valenciana. Els carros de combat ocuparen València... ...i els militars prengueren el poder dels mitjans de comunicació... ...deixant així a la població... ...amb un total desconeixement del que estava succeint. No va ser fins les 12 de la nit... ...quant el rei va enviar un missatge a la ciutadania... ...on condemnava el que havia passat... ...i el Col d'Estat fracassava. Avui ens hem desplaçat al carrer... ...per a preguntar a la població valenciana... ...¿cómo va a vivir el 23F? Ese día pues yo estaba en mi casa y que no saliéramos nadie... ...venían los tanques por ahí por la pista... ...con un poquito de miedo... ...eso es lo que recuerdo y lo que daban las noticias en la televisión. Hombre, estaba yo trabajando a las seis y media del laboratorio... ...lo oí por la radio. Bueno, muchísimo miedo porque vivimos ahí... ...la pista pasaban los tanques que hacían un ruido que bueno... ...no sabías cómo iba a acabar la cosa... ...porque podía acabar muy mal... ...así es que claro, preocupado, asustado... A las 12 salió el rey... ...hasta entonces en la televisión hacían música de cámara... ...y cuando salió el rey yo digo... ...pues ya se ha terminado todo... ...apañado, todo bien. Hoy en Seta al Día, hablamos de Decalabs... ...es una consultoría tecnológica valenciana puntera... ...su actividad se centra en el desarrollo de softwares... ...para aplicaciones web y móviles... ...está con nosotros David Ortega, es el CEO de Decalabs... ...buenas tardes. Salud. Y gracias por atendernos... ...se inicia una nueva etapa para su empresa... ...de la mano precisamente de Fermás... ...¿qué supone para Decalabs incorporar a una multinacional... ...en su modelo de negocio, un reto importante? Pues bueno, por una parte... ...un buen empujón, la verdad... ...porque nosotros llevamos cinco años ya en el mercado... ...trabajando mucho... ...y la verdad es que para nosotros, para todo el equipo... ...es una parte un reconocimiento y un premio... ...el hecho de que una empresa como Fermax... ...se interese por formar parte de nosotros... ...y nos va a venir muy bien para poder avanzar en el futuro. ¿En qué va a consistir exactamente esta alianza empresarial? ¿Qué detalles nos puede dar al respecto? Bueno, nosotros llevamos ya un año y pico... ...trabajando con Fermax... ...y bueno, al final a ellos les interesaba... ...entrar a formar parte de una empresa tecnológica... ...por todo el desarrollo tecnológico... ...que están haciendo interno en sus sistemas... ...y bueno, a nosotros nos interesaba por la parte industrial... ...ahora mismo es un partnership... ...en el cual han entrado ellos con un 20% de nuestra compañía... ...y bueno, y ahí seguimos trabajando codo con codo... ...para poder avanzar juntos. ...háblenos un poco también de la importancia... ...de la digitalización de las empresas... ...sobre todo en un momento tan complicado... ...como el que estamos viviendo ahora de pandemia. Bueno, pues el primer paso y el más sencillo... ...que es el que ya se vio el año pasado... ...es por lo menos que las empresas van a necesitar... ...tener un sistema, digamos, de entorno... ...de escritorio descentralizado... ...donde puedan trabajar desde cualquier parte... ...desde casa de los propios trabajadores... ...o desde donde sea... ...y luego además, a nivel del propio negocio... ...es muy interesante poder tener todo el sistema digitalizado... ...y todo el sistema automatizado... ...para poder mejorar los procesos... ...y poder avanzar mucho más en el negocio... ...en un entorno, digamos, de incertidumbre... ...como estamos ahora mismo. Señor Ortega, una de las funciones también de Calabs... ...el modelo de negocio es la aplicación móvil... ...es la creación de aplicaciones móviles... ...es algo que demandan cada vez más las empresas. Sí, efectivamente, sobre todo ahora mismo... ...vivimos hace unos años una parte... ...que había muchas aplicaciones móviles a nivel público... ...para intentar vender a determinados clientes... ...para conseguir usuarios... ...y ahora mismo estamos en un momento... ...en el cual se está dando cuenta... ...la industria y las empresas de servicios... ...que este tipo de aplicaciones móviles... ...pueden funcionar muy bien... ...y funcionan muy bien para mejorar sus propios procesos... ...para poder ir a casa de un cliente... ...y llevarte la aplicación móvil... ...para poder firmar un albarán, por ejemplo... ...o cosas similares. Interesante. Sin duda alguna, un año se cumple también de la unión... ...con la Asociación Valenciana de Startups... ...¿qué valoración realiza de estos 12 meses intensos, me imagino? Pues bueno, unos 12 meses complicados para todos... ...pero la verdad es que para nosotros muy positivos... ...durante este año hemos hecho en colaboración... ...con la Asociación Valenciana muchos proyectos... ...entre ellos, por ejemplo, procesos para ayudar a la digitalización... ...de la industria valenciana... ...y, como te digo, una valoración muy positiva... ...que este año renovamos con ellos de nuevo la colaboración... ...hasta ese punto ha sido, vamos. 2021, un año que empieza con fuerza para esta empresa... ...Decalabs, sobre todo por esa unión con Fermás... ...aparte de esto conseguido, ¿qué retos? ¿Cuál es la hoja de ruta de Decalabs para este año iniciado? Bueno, este año la idea es seguir creciendo... ...coger más fuerza en el sector industrial... ...y básicamente empezar también a generar parte de productos propios... ...para aportar a los clientes productos, digamos, ya cerrados... ...de nuestro propio porfolio. Muy bien, pues David Ortega, CEO de Decalabs... Enhorabuena por ese reto donde la mano empieza la nueva etapa de Fermás... ...gracias por habernos atendido, cuídese, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Més cosas, les guardianes de la agua de Global Omnium... ...monitoren les aguas residuals de Valencia... ...a la recerca de coronavirus, gracias al análisis minucios... ...es detecten brots 15 días abans... ...que ocorreguen en barris y fins y tot en edificis. En aquests laboratoris treballen 15 científicos... ...les 24 horas del día, per a detectar el coronavirus en aigües residuals. Aquestes són mostres d'aigües residuals... ...de les quals es trauen mostres sòlides més menudes... ...i després s'analitzen en aquesta màquina de PCR. Amb aquest equip es pot analitzar 300 mostres diàries. Des de fa 3 anys Global Omnium treballa en col·laboració amb CSIC... ...per a detectar bacteris, hepatitis o gastroenteritis en les aigües residuals. Des de maig també cerquen rastres de l'ARN de la Covid. Amb l'amunt de volum de treball, l'equip ha passat de 2 a 15 persones, 13 d'elles, dones. Lo que hacemos es, con ese material genético, poner las PCRs. Y las PCRs las ponemos específicas para detectar la presencia del coronavirus. Analizamos 3 genes y eso os lo ponemos en las PCRs que tenéis aquí. El laboratori red mostres del clavegram de València, pero también de tota España. Nos están llegando muestras de todo el territorio español. Tenemos muestras desde Valencia capital, cualquier municipio de la Comunidad Valenciana, pero también de fuera, desde muestras del centro de España, de Madrid, del norte, como de Burgos, Gijón, Lanzarote... Un poco de cualquier tipología de cliente de toda España. El coronavirus apareix en la excreció 15 días abans que la persona desenvolupi la malaltia. Pel método deductivo aconsegueixen trobar el cas positiu en un barri y posteriorment en l'edifici. Es llavor cuando es duena a terme PCR. Recentemente, el laboratorio utiliza una técnica innovadora que agilita la detección del virus. PCR grupals. Se analizan muestras de 20 personas en una única prueba. Estamos haciendo lo que es la PCR grup, que consiste en que se juntan las muestras de varias personas. Podemos juntar de 10 hasta 20 personas y se hace un pooling. Se hace la determinación sobre ese pooling. De manera que, si tenemos un negativo, sabemos que toda esa población, esas 20 personas, son negativas. Pero si da positivo, entonces iríamos a la PCR individual. Que, de hecho, nosotros estamos homologados para hacer esa PCR individual también. La toma de muestra, pues se puede ir a tomarse a nosotros allí o que ellos vengan aquí a que nosotros le hagamos la toma de muestra. Eso ya es en función de la necesidad del cliente. Los científicos aseguran que en la tercera onda casi todos los resultados serían positivos. Ahora el presentaje ha disminuido, pero los guardianes de la agua continuarán trabajando hasta que no queden rastres de la COVID en las aigües residuales. Es bueno tener una gran variedad de colps. Pero también es importante tener una gran variedad de electrodomésticos. A ElectrodomésticosWeb tenemos la mayor variedad de productos del mercado. La actualidad esportiva ya con nuestro compañero. Sergio Ferris, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Demán, Valencia Basket femení lluitará contra el Espart Girona para afianzar la segunda posición de la gigantesa femenina. El Valencia Basket repetirá la fonteta para jugar el partido a jornada en front de la Espart Girona. Malgrat que encara quedaran seis partidos de Lliga regular para jugarse, este enfrentamiento podría comenzar a decantar la balanza respecto al segundo lugar de la Lliga. El conjunto de Aronxa va a ganar el partido en la Girona y repetir triunfo podría suposar afermarse en esa segunda plaza. Es un partido importante, claro que es un partido muy importante, importante para mantener la segunda plaza, importante para que te propulse más todavía hacia la posible primera plaza y porque, como decíais, es un reto, es un logro que todavía no hemos conseguido. Más cosas, el central francés Moctard y Acabí protagonizan el entrenamiento de aquel matí del Valencia Club de Fútbol. Moctard y Acabí ya está preparat. Aquel dimarts va a tornar a trabajar con el grupo y va a completar la sesión de trabajo y hay pel que se espera que pueda entrar en la convocatoria para chugar disapte que ve en la Lliga Santander contra el Getafe. El chove defensor es Ampermis de Ferro y Mangalá. Lo único que puede trontollar la defensa formada por Gabriel Paulista y Hugo Guillamón. Mientras que las malas noticias se acumulen para el cuadro llevantinista, en aquel caso Gonzalo Melero será Baixa para las próximas seis semanas. Gonzalo Melero se va a lesionar contra el Atlético en Copa del Rey y las primeras sensaciones no van a ser buenas. En aquel caso el club ha anunciado a Quesmatí que se estima, después de las segones pruebas realizadas que el jugador estiga de Baixa durante un mes de Mets y Mets. Y a esos Topperwix, Silvia, nos ha destornado en demà a Mesa Actualitat Esportiva. Gracias, Sergio de Mames. Buena vesprada. Pendenz también del Horace. Demà dimecres tindrem una jornada amb molta nuvolositat en tota la comunitat i al llarg del matí tindrem algunes precipitacions a les comarques centrals. Les temperatures mínimes es trobaran entre els 3 graus de Morella i els 9 graus de València. Per la vesprada, el sol farà aparició en part del territori, prenent protagonisme en les comarques de l'interior, però al litoral valencià els núvols continuaran siguent terprotagonistes. Les temperatures màximes es situaran entre els 12 graus de Morella i els 10 de Castelló. Per als 3 pròxims dies, la situació no variarà molt el dijous i el divendres, on els principals protagonistes seran els núvols. Dissabte, començarem a notar un canvi en la dinàmica, amb la pujada de les temperatures i l'aparició del sol, que s'obrirà a pas des del nord. Así, terminamos recordándoles esta noticia con la que abríamos. A partir del 1 de marzo las terrazas podrán abrir de nuevo, una medida aplaudida, pero también que no llegue buena vista por todo el sector de la hostelería. En unos momentos comenzamos Agora, hoy pulsamos Gestión Municipal, hasta ahora mismo.